en la cual la gobernadora ha confiado que la podemos llevar adelante y bueno, y esto ahora desde lo político tratar de apoyar desde la Cámara de Diputados a la gestión de Lucía tratando de que se traten cuestiones que mejoren la calidad de vida de la gente como lo es la reforma de la Constitución que es uno de los temas pendientes que no ha podido tener tratamiento que está esperando hace tres años que tenga su correspondiente tratamiento porque es una cuestión que va en contra de los privilegios de la política elimina las reelecciones indefinidas propone certeza electoral en las fechas propone la creación de la defensoría del pueblo propone una reforma estructural de la justicia para mejor administración de la misma y bueno, y una serie de cuestiones que están esperando que nosotros apuntamos a que la gente nos acompañe en estas elecciones para poder avanzar con estos temas que digamos, un sector de la política que se resiste a tratarlo porque justamente les quita muchos privilegios de los cuales han sido beneficiados durante muchos años y bueno, yo creo que lo que más a la vista está es la renovación en la lista de Lucía que ha apostado por gente, uno se considera joven, digamos, y con una trayectoria si bien tenemos una trayectoria de militancia de muchos años el espacio de la gobernadora es el único espacio que dio una apertura real a los jóvenes en las otras listas, digamos, se ven muchas reelecciones cosas que no existen en este caso pero bueno, eso es un mérito de la gobernadora y nosotros orgullosos y agradecidos de poder formar parte ¿Cuál es el análisis que hace del justicialismo la situación en la que ha quedado con un merismo que está prácticamente ya desaparecido la renovación, parte de la renovación que quedó fuera de esta elección y el barrio novismo junto al oficialismo? Bueno, eso son, básicamente, la incorporación del compañero Marcelo Rivera es un acuerdo político entre dos sectores que indudablemente pertenecieron siempre al arco peronista o sea, eso no lo podemos dudar y nunca lo dudamos y dentro de los espacios políticos que hay dentro del peronismo es el único espacio que tenía una legitimidad propia por el voto popular los espacios que ellos tenían en la Cámara de Diputados son espacios que los han ganado democráticamente en una elección y bueno, y los otros dos sectores que teniendo la posibilidad de participar en las elecciones dentro de la estructura del peronismo y revalidar sus pergaminos o sus espacios yendo a una paso si es que no querían o no tenían pretensiones de ir a una lista de unidad con lo que proponía la señora gobernadora tenían esa posibilidad y no la tomaron de la Cámara de Diputados